Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Realizan una vigilia en memoria de los ocho hombres mexicanos que murieron en el accidente entre un camión y un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas en Florida. Conversaremos con los familiares de las víctimas en México y en ese estado. ¿Cuál era el sueño de Heriberto aquí en Estados Unidos? ¿Qué era lo que él buscaba? Pues, pues, bueno, para hacer su casa. Surgen nuevos detalles sobre el chofer que causó el choque. O se declaran culpables o van a juicio. Ese es el ultimátum para los seis migrantes que agredieron a varios policías en Times Square. La inteligencia artificial podría convertirse en el mejor aliado de quienes buscan el amor en las aplicaciones de citas. Y la FDA aprueba la primera prueba casera para detectar el cáncer cervical. Así comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy nuevamente los saludo desde las afueras de este motel en Gainesville, donde esta noche los trabajadores migrantes estarán tratando de dormir, aunque sea algunas horas, para mañana a primera hora nuevamente salir a los campos a buscar su sustento. Hoy fue un día muy complicado, muy difícil, porque muchas personas aquí dentro de este motel se preguntaban dónde estaban sus amigos, dónde estaban sus seres queridos y había mucha desinformación en relación a quienes estaban en el hospital y quienes podían haber muerto. Para nosotros fue también muy complicado, porque como medios de comunicación nosotros mismos tuvimos que darles la mala noticia a estos migrantes. Tal es el caso de Gerardo Barrera, quien estaba buscando a su gran amigo de la infancia y desafortunadamente nosotros le tuvimos que dar esa noticia que nunca quiso escuchar. Gerardo, ¿y tú a quién estás buscando? A José Heriberto Fraga Costa. ¿Mexicano? Mexicano. Así, con esta incertidumbre, amanecía Gerardo y todos los migrantes, quienes con mucho trabajo, pasaron la noche en este motel de Gainesville, en el centro de Florida. ¿Y tú sabías que estaba en el autobús ayer? Sí. ¿Y qué te han dicho, sabes? No han dicho nada, no sabemos si está herido o nada, ni en qué hospital está. Conforme pasaban las horas, se incrementaba la angustia al no tener noticias de sus amigos o seres queridos. Queremos saber más si está bien o es lo que queremos saber, cómo está o saber más sobre el hospital, para ir a ver. Horas más tarde, las autoridades mexicanas confirmaron los nombres de los jóvenes migrantes quienes perdieron la vida en esta tragedia. El equipo de Noticias Univision le confirmó a Gerardo su más temida sospecha, que Heriberto, su gran amigo de la infancia, había muerto en el accidente. ¿Cuál era el sueño de Heriberto aquí en Estados Unidos? ¿Qué era lo que él buscaba aquí? El sueño era para hacer su casa. ¿Sí? Estaba construyendo su casa y pues yo pienso que quería acabarla, ¿no? ¿No? Ya, Paola. ¿A quién deja atrás, Heriberto? ¿Su familia? ¿Hijos? Tiene un hijo, hoy un año. Y bueno, por otra parte, hace solamente instantes, Gerardo nos mencionó que habló con la mamá de José Heriberto y que está, como podemos entender, completamente destrozada por esta noticia. Y bueno, a dos horas aproximadamente de donde nos ubicamos, en Apodcar, se llevó a cabo una vigilia en honor a estas ocho víctimas de este trágico incidente. Vilma Tarazona estuvo presente en esta vigilia y tiene toda la información. Vilma, pasamos de inmediato contigo. Muy buenas noches. Bueno, yo los estoy saludando desde Apodca, desde la sede de la Asociación Campesina de Florida, donde hoy se realizó una vigilia en memoria de los ocho migrantes trabajadores del campo fallecidos en este trágico accidente. Ha sido personas que han dejado su país y lamentablemente no podrán volver con los suyos. Es nuestra gente estar trabajando para producir la comida, para asegurarnos la alimentación sana. Y estuvo presente también el consul mexicano en Orlando, quien dijo que hoy tuvo una de las tareas más difíciles en su vida y fue contactar a los familiares de las personas que habían perdido sus vidas y tuvo que darles la mala noticia. Dijo que tuvo toda clase de reacciones. También nos dijo que en este momento hay tres migrantes que se encuentran graves en estado crítico en uno de los hospitales de Ocala. Dice también que la otra preocupación de los migrantes, de aquellos que perdieron a sus seres queridos, es la repatriación de los cuerpos. Él nos contó que ese proceso podría tardar por lo menos unos 10 días. ¿Quién pagará por esos costos? Nos dijo que lo más posible es que pague la empresa para la que estos migrantes estaban trabajando. Así que eso es como lo último que les tengo yo aquí desde Apotka en Florida Central. Regreso con ustedes a los estudios. Vilma, muchísimas gracias por ese informe. Y es que esta situación duele y mucho en ambos lados de la frontera. En México, la familia de estas víctimas está completamente destrozada ante esta situación. Alejandro Madrigal pudo hablar con la familia del Oaxaqueño, que además forma parte de esta terrible lista de personas que perecieron en este incidente. Este es su informe. La familia de Berardo Ventura, el migrante que perdió la vida en el accidente de bus en Florida, conserva los mejores recuerdos de él. Y para ellos es difícil entender cómo alguien que buscó el sueño americano y lo logró, le arrebataron su vida. La verdad estamos destrozados. Toda la familia está destrozada. Nuestro corazón se partió porque él es un ser humano maravilloso. Amo a mi hermano y siempre vivirá mi corazón. Las malas noticias llegaron al pueblo de Agua del Sol, Miahuatlán, Oaxaca. Casi inmediatamente y fue su hermana Norma Ventura quien así las recibió. Me decía, hermana, hermano está muerto, nuestro carnal está muerto. Le digo, no, manito, a lo mejor está privado. Dile que voltea en ese autobús, mi hermano es muy fuerte, va a resistir. Everardo viajaba desde hace seis años a la recolección de sandía. Esta fue una de las últimas fotos que le mandó a su esposa para que se la enseñara a su hija de solo un año. Tenía muchos planes y se fue triste por su bebé dejarlo y que pronto iba a volver para estar con nosotros. La familia puso un altar en su casa y esperan el cuerpo de Everardo Ventura lo más pronto posible, así como una indemnización para su hija pequeña que quedó huérfana. Liliana Ventura es prima de Everardo y esposa de Eduardo Laureano Cortés de 25 años, uno de los migrantes que viajaba con ellos a Florida y que se encuentra hospitalizado de gravedad. Liliana tiene la esperanza de volverlo a ver. No nos han podido decir nada desde ayer, desde que fue el accidente. No sabemos ya cómo está él, si estará bien. Pues solo supimos que sus manos, de sus manos se habían quebrado. Para la familia Ventura es difícil perdonar al hombre que causó el accidente porque además dejó a muchas familias adoloridas. Y ahora lo que ellos esperan es fortaleza para recibir el cuerpo de Everardo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision. Alejandro, una situación muy lamentable. Por el momento, esta es toda la información que tenemos desde Gainesville, en Florida. Pasamos de inmediato contigo, Paulina, al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Elian, por la información. Un fuerte abrazo. Y nosotros aquí seguimos con las noticias. Le comento que varios estudiantes fueron arrestados durante una protesta pro-palestina que amenazó con salirse de control. Esto ocurrió en la Universidad de California, en Irving. Y como ustedes saben, los manifestantes exigen que la universidad se deshaga de sus inversiones en Israel. Y en esta ocasión, y como parte de la manifestación, primero rodearon el pabellón de ciencias y poco después intentaron bloquear su entrada. Y fue entonces que cientos de policías llegaron a este recinto y desalojaron a los manifestantes. Vean, por favor, lo que se vivió en un almacén de Amazon en West Jefferson, en Ohio. Un empleado que llevaba solo dos semanas en entrenamiento le disparó a su supervisor y luego a un policía que acudió a este lugar del ataque. El empleado identificado como Ali Hamza Yusuf, de 22 años de edad, murió por disparos que recibió de parte de este agente. El supervisor resultó ileso. Sin embargo, el oficial recibió un disparo, pero fue protegido por su chaleco antibalas. Las causas de esta agresión aún se desconocen. Y fueron presentadas las grabaciones de las cámaras vehiculares en el juicio por un grave accidente en un puente de Kentucky. Ese día, Trevor Branham conducía una camioneta a alta velocidad cuando chocó contra un auto averiado en el puente y luego invadió el carril contrario, provocando que un camión se estrellara contra el retén lateral y quedara colgando de este puente. El conductor es acusado de conducir de forma peligrosa, teniendo la licencia suspendida. O se declaran culpables de cargos menores o van a ir a un juicio. Ese fue el ultimátum que le propuso la Fiscalía a los inmigrantes acusados de golpear a varios policías en Nueva York, específicamente en Times Square. Con este acuerdo, los acusados cumplirían condenas menores a los dos años. Sin embargo, aún no lo han aceptado. Violeta Bastardo nos explica detalle. Entre la espada y la pared, puso la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan en Nueva York a seis de los implicados en una agresión en contra de oficiales de la policía en un hecho que ocurrió en Times Square a principio de año. A Jojen Ribrito, Ulises Bojorquez y Andrés Gómez le están ofreciendo declararse culpables por cargos de agresión a cambio de un año de cárcel. A Kelvin Servita y Wilson Juárez, el trato es de seis meses tras las rejas por el cargo de obstrucción de administración gubernamental. Jormann Reverón tendría una pena de dos años en prisión por agresión en segundo grado de declararse culpable. Acuerdo que aún los seis acusados no han aceptado. Si no aceptan el acuerdo o los acuerdos de la fiscalía, la condena máxima que le podrían imponer son siete años. Nos dice este abogado que no está involucrado en el caso y que basado en su experiencia, la fiscalía tuvo una razón de peso para ofrecer el acuerdo. Yo creo que si no tienen una identificación contundente, yo creo que varios de ellos van a salir no culpables. En el caso de Brito, un reconocido sacerdote y activista pagó una fianza de 15 mil dólares en efectivo para que saliera en libertad luego del incidente con los policías. Sin embargo, la semana pasada fue arrestado por segunda vez por supuestamente robar artículos de una tienda, por lo que la jueza le advirtió que lo enviaría a la cárcel hasta que culmine el caso si vuelve a delinquir. Contactamos al sacerdote que pagó la fianza. Nos dijo que no puede referirse a este caso, ya que por haber realizado el pago ha recibido serias amenazas. De hecho, la iglesia a la que pertenece tuvo que cerrar sus puertas por 10 días. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univision. Escuchen esto, surge una nueva forma de detectar el cáncer cérvico uterino y el virus del papiloma humano. Se trata de un autoexamen aprobado por la FDA que le permite a las mujeres obtener su propia muestra en un consultorio médico, en clínicas móviles o en farmacias minoristas. Y de esta manera se busca la detección temprana, pero también reducir la necesidad de exámenes pélvicos invasivos. Recordemos que cada año el cáncer cérvico uterino cobra la vida de aproximadamente 4.000 mujeres tan solo en los Estados Unidos. Cambiemos de tema porque aumenta la temperatura política en República Dominicana de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo. Y es que el candidato opositor a la presidencia, Abel Martínez, quien fue presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago, advirtió que no se dejará arrebatar el triunfo por parte del gobierno en el poder. Indira Navarro nos informa desde Santiago en República Dominicana. En un mano a mano se moviliza por el país, buscando apoyo para tratar de convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana cuando se acerca la hora cero de las elecciones. El entusiasmo es desbordante. Los diferentes sectores, la clase de abajo, sobre todo, que ha sido maltratada por este gobierno. Abel Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de la provincia de Santiago. Ahora es candidato presidencial por el PLD, partido que gobernó durante 20 años la Nación, la cual hoy dice que se encuentra peor con el PRM. La luz más cara, la comida más cara, nuestro sistema de salud más deficiente. Martínez acelera su maquinaria política al lado de la exfuncionaria Soray Macuello, candidata vicepresidencial. No les vamos a defraudar, por lo que estamos pidiéndole ese voto de confianza. El contacto permanente con la gente, según Abel Martínez, le ha permitido confirmar que el país vive dos realidades. Es una que es la propaganda del gobierno, las encuestas falsas y otra la gente decidida a sacar al PRM. Abel reafirmó que trabaja para ganar desde la primera ronda de votaciones. Lo que queremos es garantizar un proceso transparente, un proceso limpio. Cuando la gente vaya a votar y con un proceso transparente, no hay maneras de que no derrotemos al partido revolucionario moderno. Acabar con la delincuencia es una de las primeras medidas que, dice Martínez, tomará si llega a la casa de gobierno, pero primero sabe que tiene que librar una dura batalla en las urnas. En Santiago, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión. Si están en busca del amor y no encuentran a la persona ideal, no se preocupen porque muy pronto la inteligencia artificial se va a encargar de encontrar a las personas compatibles con los usuarios de las aplicaciones de citas. Y Romy de Frías, desde Los Ángeles, nos explica cómo va a funcionar. Encontrar la pareja perfecta podría ser más fácil que nunca, gracias a la inteligencia artificial. I kind of like that. Sí me gustaría probarlo, nada más por curiosidad. La aplicación de citas Bombo anunció que ahora su portal no solo ayudará a personas solteras a encontrar una pareja, también tendrá conversaciones y citas en nombre del usuario mediante un asistente de citas virtual. Ahora, esta aplicación va a requerir, gracias a la inteligencia artificial, que hables de ti, de tu historia, de tu vida, de tus gustos, de tus intereses, de tus necesidades, del tipo de relación que buscas, con la mayor precisión, de manera tal que cuando se encuentra a esa otra persona que comparte tus gustos, tus intereses, lo que tú estás queriendo de una relación, se hace el match. En lugar de hablar con 600 personas, la aplicación te dirá, estas son las tres personas que debes conocer, dijo la creadora de la aplicación. La cosa que va a hacer este sistema te va a ayudar para que no pierdas tanto tu tiempo y para que sea más eficiente en recomendarte cuatro o cinco personas más rápido que antes. La empresa también anunció planes para actualizar los perfiles de los usuarios para incluir más fotografías e información, así como resaltar los intereses que tienen en común con otros usuarios. Una aplicación puede ayudarse de la inteligencia artificial para conocer tu personalidad, tus gustos, quién tú eres. Con eso dicho, pienso que también pierde la parte del romanticismo, de las ganas de ir y salir a tener contacto con la gente, a socializar. Desde Los Ángeles, California, Roby de Frías, Univisión. Hablemos de economía porque los precios de los alimentos cayeron 2% de marzo a abril. De esta manera, lo anunció este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales. Sin embargo, los precios de los comestibles siguen siendo más altos si lo comparamos con hace un año. Desde abril del año 2023, la comida aumentó 1.1%, pero algunos productos como, por ejemplo, las manzanas, huevo, jamón, queso, café, han disminuido sus precios. Y Walmart despidió 2.000 empleados de almacén en cinco instalaciones donde se empaquetan compras en línea. Pero además, un reporte de The Wall Street Journal indica que con el objetivo de reducir costos, Walmart le está pidiendo a los empleados de oficinas menores en Dallas, Atlanta y Toronto que se muden a zonas más céntricas. Todo esto es parte del plan de la empresa para automatizar el 65% de sus tiendas para el año 2026. Señores, varias mujeres están acusando al mago David Copperfield de abuso y conducta sexual inapropiada. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, aprovecha una visita a Ucrania para mostrar sus dotes musicales. Volvemos con esto y más. Seguimos con las noticias porque 16 mujeres acusan de abuso y conducta sexual inapropiada al mago David Copperfield. Según una investigación del diario británico The Guardian, los hechos ocurrieron entre la década de los 80 y el 2014. Afirman que al menos la mitad de las demandantes eran menores de 18 años cuando fueron agredidas y algunas aseguran que fueron fotografiadas. El ilusionista de 67 años negó las nuevas acusaciones a través de sus abogados calificándolas de falsas e inverosímiles. Uber lanzó el día de hoy un nuevo servicio que le va a permitir a los clientes reservar viajes a conciertos, aeropuertos o eventos deportivos. A través de Uber Shuttle, los usuarios podrán reservar hasta cinco plazas desde su ubicación por menos de la tarifa regular de Uber. Las plazas pueden apartarse hasta con una semana de anticipación y este servicio comenzará a funcionar este verano en las ciudades de Chicago, Pittsburgh, Charlotte y Miami. Y después de reunirse con altos funcionarios gubernamentales, figuras de la alta sociedad civil y también estudiantes universitarios de Ucrania, el secretario de Estado Antony Blinken subió al escenario de un bar en la ciudad de Kiev para tocar música estadounidense como parte de su visita a ese país. Así como lo ven tocando la guitarra, el secretario de Estado Blinken cantó la canción Rockin' in the Free World, un éxito de Neil Young de 1989. Los cadetes de la Academia Naval de los Estados Unidos se lucen al completar un tradicional reto. Se los explicamos en tan solo minutos. Miren, los novatos de la Academia Naval de los Estados Unidos lograron escalar este monumento aceitado. Esta es una tradición con la que marcan el final de su primer año de entrenamiento. Este monumento es lubricado con aceite de cocina y lo lograron escalar en menos de una hora. Descanse, buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.